Nos pasamos la vida haciendo cosas y al final llega un momento que efectivamente no hacemos nada. ¿Quién es el coche? ¿La casa? ¿El iPod? ¿El perrito de marca? ¿El perrito piloto? ¿Y de qué te vale todo eso? Te quiero trabajar en el teatro en 15 minutos. 15 minutos. Es un sin Dios. ¿Y de qué te vale todo eso si luego no hay nada detrás que lo sustente? Por eso te va a dar un poco eso, las cosas importantes. Como acordarse de las canciones, espera. Es el secundario. Es el que tiene frisa. No, 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 no se esto han enterado. No, 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 no se donde existen. Ya gens en Dinge, a su cuestión, no, nadie o no, 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 en todas las странas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!